Martino, 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 Martino. Quiero empezar por esto. ¿Tienes candidato para las primarias? Por supuesto con María Colina Machado. Puedo dejar de reconocer que he recibido aquí en España a San Pérez Viva con el propio Juan Pablo Guanispa, con el mismo hijo de Belguácharo, que tantas veces no pasa. Ay no, alcalde, ¿es en serio? ¿Es en serio? Pero ya va. He recibido llamadas de mucha gente que está aspirando. Pero alcalde, ¿es en serio? No le cierro la puerta a nadie. Ok. Bueno, yo te he dicho aquí que por dónde palpita mi corazón. Cuando a mí me hablan, ¿y por qué vamos a quejarnos de que el CNE participe en las primarias y el CNE va a organizar las presidenciales en el 2024? Es que lo que se está organizando ahora es un evento de la ciudadanía. ¿Pero usted tiene aspiraciones de ser parte de esas primarias? No, no, no. ¿Cómo elector, cómo elector, no? Como elector, como ciudadano, porque para yo ser aspirante no me sobran ganas y creo que tengo condiciones para ser presidente de la república. Pero para yo meterme o inscribirme tengo que irme a Venezuela. Pero ¿qué va a pedir, papá?